Esta es una coproducción de Entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA Y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPE Bienvenidos una semana más a Comunidad INEA Radio Gracias por estar una vez más con nosotros Y si es la primera vez que nos escuchan, nos presentamos con ustedes Nosotros somos Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza Muy contentos de estar aquí otra semana Y por supuesto con todo el equipo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPE Que hacen posible esta emisión Claro que sí, sean todos bienvenidos a este programa Ya iniciando el tercer mes del 2020 Que se está pasando rapidísimo Los invitamos a que se queden durante los próximos 30 minutos Y que tengan a la mano una pluma, un lápiz O algo en donde anotar Algunos datos que daremos a lo largo del programa Vamos a escuchar qué es lo que les preparamos el día de hoy Esto es Comunidad INEA Radio Comenzamos Conoceremos las efemérides del mes de marzo Celebraremos juntos el Día Internacional de la Mujer Recordaremos a Josefa Ortiz de Domínguez En la música escucharemos Mujer que Camina de Alejandro Filio En Leyendas para Soñar, Leonardo da Silva nos platica la historia del espejo chino Patitirado nos enseña a cocinar la tradicional sopa de tortilla Y Yareli Gamiño nos presenta Círculo de Lectura Bien, pues todo eso tendremos en esta emisión Así que no se despeguen Pónganse cómodos y disfruten con nosotros de estas secciones que les preparamos Vamos a comenzar conociendo los hechos, personajes y acontecimientos Que han sido parteaguas en la historia de la humanidad Esto, por supuesto, en el mes de marzo Pero de otros años Connie Torres nos presenta las efemérides del mes Efemérides Ya iniciamos el mes de marzo Y hay que recibirlo bien informado de las efemérides Así que comenzamos El primero de este mes conmemoramos el aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla de 1854 Redactado por Juan Álvarez e Ignacio Comunfort Cuyo objetivo era desconocer al gobierno de Antonio López de Santana El segundo día de marzo, pero de 1829 Muere Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora Quien participó en la conspiración de Querétaro Y fue pieza clave en la lucha por la independencia de la corona española El 5 de marzo de 1993 Fue un día crucial para nuestro país Pues se elevó a rango constitucional el derecho a la educación Así como la obligación del Estado de ofrecer educación preescolar, primaria y secundaria Por lo que seguimos trabajando día con día para cumplir con este mandato Un día de luto fue el 6 de marzo de 1946 Pues fallece Antonio Caso, abogado, escritor y filósofo Fue rector de la entonces llamada Universidad Nacional Autónoma Hoy Universidad Nacional Autónoma de México Además, en el año de 1975 La Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Festejo al que nos unimos en el INEA Y mostramos nuestra admiración y respeto para todas y cada una de nosotras Siguiendo con sucesos históricos El 9 de marzo de 1839 Se firma el Tratado de Paz entre México y Francia Que pone fin a la llamada Guerra de los Pasteles Luego de 165 años de peregrinaje El 13 de marzo de 1325 Los mexicas fundan la gran Tenochtitlán Capital de su imperio En el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli ¿Cómo no celebrar el 18 de marzo el aniversario de la expropiación petrolera Decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938? El 19 de marzo del año 1999 Fallece uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX Jaime Sabines Gutiérrez Autor del poema Los amorosos Continuando con personajes históricos El 21 de marzo conmemoramos el aniversario del natalicio de Benito Juárez Expresidente de México Quien naciera en el año de 1806 En esta misma fecha, pero de 1843 Muere José Miguel Fernández Félix Primer presidente de México Mejor conocido como Guadalupe Victoria Además, celebramos el Día Internacional de la Discriminación Racial El agua es un recurso que se está acabando Por eso, el día 22 de marzo Es un buen día para celebrar el Día Mundial del Agua Con acciones que inciten a cuidarla Y racionalizarla para que no nos falte El 29 de 1933 El Congreso de la Unión aprueba Una enmienda a la Constitución Para prohibir la reelección del presidente de la República Y de los gobernadores de los estados Y en el último día del mes El 31 de marzo de 1914 Nace en la Ciudad de México El poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático Octavio Paz Quien fuera ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990 Como un homenaje por parte de Comunidad INEA Radio Les comparto una de sus grandes metáforas La poesía nos hace tocar lo impalpable Y escuchar la marea del silencio Cubriendo un paisaje devastado por el insomnio Yo soy Connie Torres Los espero muy pronto con más información Hasta pronto Muchas gracias Connie Siempre es bueno estar informados Así que ya que conocimos o recordamos estos acontecimientos Vamos a hablar de algo que es muy importante en la actualidad Las mujeres Que es un tema sensible y de mucha reflexión y cuidado Hoy en Comunidad INEA Radio Festejamos el Día Internacional de la Mujer Honrando, respetando y enalteciendo por supuesto La importancia que tienen todas ellas en el mundo entero Daniel Espinosa nos preparó este reportaje especial Reportaje Día Internacional de la Mujer Cada año, el 8 de marzo Se conmemora el Día Internacional de la Mujer Promulgado en 1975 Por la Organización de las Naciones Unidas ONU Esta fecha Es un buen momento para reflexionar Acerca de los avances logrados Pedir más cambios Y celebrar la valentía Y la determinación de las mujeres Que han jugado un papel clave En la historia de sus países y comunidades La participación y apoyo de las mujeres en el INEA Es esencial y reconocida Actualmente Son miles las hijas, hermanas y jefas de familia Que se encuentran cursando algún nivel de alfabetización Primaria y secundaria Las cuales, por medio de la educación Buscan mejorar su calidad de vida El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA Ha empoderado a la mujer joven y adulta Porque ha cambiado su vida con educación El derecho Que le permite ejercer los otros derechos ciudadanos Por medio del MEVIT Se les brinda una oferta educativa Que les permite reforzar sus valores y principios Con módulos como Ciudadanía Participemos activamente La educación te hace libre Un hogar sin violencia Entre otros Las educandas aprenden sobre aspectos útiles Para la vida y el trabajo Que ayudan a las personas que los estudian A ser mejores ciudadanas En su familia y como trabajadoras Están diseñados para personas de 15 años y más Que no han iniciado o concluido Sus estudios de primaria o secundaria De igual manera Se pretende crear conciencia Entre los usuarios y usuarias Para que sean más activos en la sociedad Y ayuden a crear ambientes Sin ningún tipo de violencia Y vivan en armonía Con las demás personas En el marco del Día Internacional de la Mujer Te proporcionamos algunas líneas De atención a mujeres Que se encuentren en situación de vulnerabilidad Recuerda que protegernos Estará de todos y todas Toma nota Programa institucional de gestión Con perspectiva de género Del Instituto Politécnico Nacional 57 29 60 00 Extensión 50 545 y 50 516 Acercatel 800 110 10 10 Línea Universidad Autónoma Metropolitana De Apoyo Psicológico por Teléfono 54 83 40 99 Consejo Estatal de la Mujer Y Bienestar Social del Estado de México Línea Sin Violencia 800 108 40 53 Yo soy Daniela Espinosa Y me despido no sin antes Agradecer a las figuras solidarias Trabajadoras y educandas de LINEA Por su compromiso Su entrega Y su apoyo Para abatir la exclusión educativa De jóvenes Y adultos mexicanos Para ustedes Todo nuestro reconocimiento En este Día Internacional de la Mujer Hasta pronto Muchas gracias Dani Sin duda es necesario Que unos con otros Nos cuidemos Y defendamos Recuerden que la denuncia Es el primer paso Para construir una sociedad Sin violencia En el marco de este Día Tan importante Recordaremos a una Gran mujer mexicana Ejemplo de lucha Y perseverancia Ella es Josefa Ortiz de Domínguez Hoy recordamos Para esta ocasión En Hoy recordamos Vamos a conmemorar La vida y obra De una de las figuras históricas De mayor importancia Durante el movimiento De independencia De nuestro país Estamos hablando De Josefa Ortiz de Domínguez Nació el 16 de septiembre De 1768 Si bien su lugar De nacimiento Es un poco impreciso Se sospecha Que fue en Valladolid Lo que el día de hoy Es Morelia A temprana edad Esta heroína Quedó huérfana Pues su padre Juan José Ortiz Era un importante capitán Al mando del régimen De los morados Y murió en combate María Manuela Girón Su madre También murió Poco tiempo después Del asesinato De su esposo Quedando así La pequeña Josefa A los cuidados De su hermana En el colegio De San Ignacio De Loyola Fue donde cursó Sus estudios básicos Además de los saberes Que se suponen Aquellos años Una señorita Debía poseer Como bordar Cocinar Y otras labores domésticas Fue hasta el año De 1791 Que contrajo matrimonio Con Miguel Domínguez Un hombre viudo Que laboraba En la Secretaría De la Real Hacienda Y que con frecuencia Visitaba la escuela Donde Josefa estudiaba En 1802 Miguel Domínguez Fue promovido A corregidor En el estado De Querétaro Y fue este ascenso Laboral De su esposo Lo que le daría origen Al alias De la corregidora Aún entregada A las labores domésticas Y a la crianza De sus hijos Josefa Ortiz Fue siempre reconocida Por su conciencia Sobre los abusos Perpetrados Por los españoles Hacia la población Indígena Y criolla Misma a la que Ella pertenecía Producto de esta Injusticia social Se originó La famosa Conspiración De Querétaro Cuando estas juntas Separatistas Comenzaron a fraguarse Poco después De la invasión Napoleónica Ella Con su gran Preocupación Por el entorno Social Se hizo partícipe Entonces Tenía 50 años La casa Donde esta importante Conspiración Tuvo lugar Fue el hogar De Miguel Domínguez Y Josefa Ortiz Allí Acudían importantes Personajes históricos Como Miguel Hidalgo Mariano Abasolo Juan Almada Ignacio Allende Entre otros Cuando el movimiento Independentista Y sus intenciones Fueron descubiertas Josefa Ortiz Rápidamente redactó Una carta Que hizo llegar Al cura Miguel Hidalgo Para que los insurgentes Pudieran reaccionar A tiempo Cuando revisaron El domicilio La corregidora Fue encerrada En su recámara Por su propio marido Quien fingió Un disgusto Tremendo Y que al mismo tiempo Entorpeció El proceso De investigación Para darle Tiempo necesario Al resto De la conspiración De Querétaro De planear Una contramedida De esta manera Josefa Ortiz Fue reconocida Como una heroína Patriota Pues sin su impulso Por la justicia social Y su rápida reacción Frente a los sucesos El alzamiento De la independencia Nunca se hubiera Consumado Josefa Ortiz De Domínguez La corregidora Falleció el 2 de marzo Del año 1829 De causas naturales Tenía 61 años De edad Sus restos Fueron exhumados Y trasladados Con honores Al panteón De queretanos ilustres En Comunidad Inea Radio Recordamos los actos De mujeres valientes Como lo fue Josefa Ortiz Mi nombre es Víctor Trevilla Quédate con nosotros Muchas gracias Víctor Así como Doña Josefa Ortiz De Domínguez Existen a lo largo De la historia De México Y del mundo Grandes mujeres Que han modificado El rumbo De nuestro planeta Así es Y como un homenaje A todas ellas El día de hoy Escucharemos una Gran canción Del maestro Alejandro Filio Esta se llama Mujer que camina Acompáñanos A escucharla Y volvemos aquí A Comunidad Inea Radio Mujer que se llama No conforme con tus ojos, te propongo menos hielo, más abrazo Hace tiempo que te sueño, y ya no sé cómo explicárselo a estas manos Que se rompe en el espacio, cuando pasas simplemente caminando ¿Cuánta estrella llevas puesta en la silueta, que me sigue derrumbando? No es la noche ni el café, lo que me obliga a caminar por esta casa Esta maldita incomprensión, que no despega de tu cuerpo la mirada Sigue siendo irremediable, imprescindible, para todo lo que está allá Como luna irrepetible, como viento entre las ramas Mujer para el sol De mañana, mujer hasta el borde Del alba, mujer que te pierdo Y encuentro Mujer para afuera Mujer para adentro Mujer desafiando A los astros Mujer que camina Sin rastro Mujer que me abrazas El alma El alma Mujer que me robas Mujer que me robas La calma De tu boca Tengo el sueño Cada noche Cada luna Solitaria De tu pecho El medio sol Al horizonte Que se pierde Que se escapa Sigo Siento Para el fuego Y el dolor Para el miedo Y el olvido No me pidas Que defina Un corazón Desatándote El vestido Mujer para el sol Mujer para el sol Mujer desafiando Mujer desafiando A los astros Mujer que camina Sin rastro Mujer que me abrazas El alma Mujer que me robas Mujer que me robas La calma Mujerá Mujer Mujer Mira Mujer Ya regresamos a comunidades En la comunidad INEA Radio esperamos que hayan disfrutado esta hermosa canción de Alejandro Filio Antes de continuar con este segundo bloque del programa Vamos a darles nuestras redes sociales y datos de contacto Para que puedan estar al tanto de las acciones que realizamos en todo el país Además de eventos especiales, efemérides y más Así que pongan mucha atención Tenemos una cuenta en Facebook Así es, allí pueden encontrarnos como arroba INEA Nacional También tenemos en Twitter Ahí estamos como arroba INEA MX Y por último pueden buscarnos en Instagram A través de la dirección INEA-MX Si tienen alguna duda de nuestros servicios, algún comentario, alguna queja Por favor comuníquense al 800-0060-300 ¿Cuál es Ale? 800-00-60-300 Que es nuestra alada de atención gratuita desde cualquier parte del país Ahora sí, vamos a la sección de Leonardo da Silva En donde nos comparte un cuento llamado El Espejo Chino Por supuesto, en Leyendas para Soñar Regresamos Leyendas para Soñar Había una vez un campesino chino que iba a ir a la ciudad A vender la cosecha de arroz En la que él y su esposa habían estado trabajando Su mujer le pidió que aprovechando el viaje No se olvidase de traerle un peine El hombre llegó a la ciudad Una vez allí, vendió la cosecha Tras hacerlo, se encontró y reunió con varios compañeros Y se pusieron a beber Y a celebrar lo conseguido Después de ello y aún un poco desorientado El campesino recordó que su esposa le había pedido que le trajera algo Sin embargo, no recordaba de qué se trataba De esta manera, acudió a una tienda y compró el producto que más le llamó la atención Se trataba de un espejo Con él, regresó a su hogar Y tras dárselo a su esposa Se marchó de nuevo a trabajar en el campo La joven esposa se miró en el espejo Y repentinamente empezó a llorar La madre de esta le preguntó Que a qué se debía su reacción A lo que la hija le pasó el espejo Y le respondió Que la causa de sus lágrimas Era que su marido había traído consigo otra mujer Mucho más joven y hermosa La madre se miró también en el espejo Y después de hacerlo le respondió a su hija No tienes de qué preocuparte Dado que lo que ves es solo una vieja Este es un cuento de origen chino De autor anónimo Se trata de una narración muy breve Que tiene diferentes interpretaciones Pero que entre otras cosas Nos habla de cómo nos vemos nosotros mismos reflejados en el mundo Y la diferencia entre cómo nos creemos que somos Y cómo somos en realidad A menudo subestimándonos o sobrevalorándonos Para entender el cuento es necesario considerar Que ninguno de los personajes Se había visto jamás reflejado en un espejo Por lo que no sabían realmente qué era lo que veían Así la esposa no es capaz de comprender Que la joven hermosa que ve es ella misma Mientras que la madre tampoco ve Que la anciana proyectada en el espejo es ella También se observa que mientras la primera se preocupa Porque considera que lo que se observa en el reflejo Es más hermoso que ella misma La segunda lo menosvalora críticamente Burlándose o pormenorizando su propia imagen Desafortunadamente en nuestra vida diaria Muchas veces hacemos lo que esas mujeres Nos vemos en nuestro propio espejo Y ni siquiera nos reconocemos Sin embargo nos juzgamos tan fuerte Y somos tan críticos con la persona que se refleja Que nos olvidamos del propósito Por lo cual estamos en este mundo Ser felices Por eso hoy los invito a enfrentarse a su reflejo Abrazarlo, agradecerlo, admirarlo Reconocerlo como una persona valiosa Y su más fuerte compañía Yo soy Leonardo da Silva Vieira Regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio No le cambien Bueno pues una nueva tarea que nos deja Leonardo Muchas gracias por este consejo Por cierto otra tarea que les vamos a dejar En Comunidad INEA Radio Es que pongan atención a nuestra siguiente sección Porque patitirado Nos trae hoy en el sabor de mi pueblo Un platillo tradicional Así es Tomen lápiz y papel o en su propio celular Para anotar la deliciosa receta De la sopa de tortilla De todas formas si no les da tiempo de anotar Pueden escuchar este y todos nuestros programas pasados En el canal de YouTube INEA Nacional Ahora si te escuchamos Pati El sabor de mi pueblo La sopa de tortilla o sopa azteca Es uno de los platillos más representativos De la cocina mexicana Esta delicia forma parte del menú De muchísimos restaurantes Pero no tendrás que esperar a ir a un establecimiento Porque aquí te daremos la receta Y te diremos cómo prepararla De forma muy sencilla sin salir de casa Pero antes Les platicaré un poco de su origen La cocina mexicana reúne diversas características Que enriquecen su tradición y sabor La sopa de tortilla Es una de las sopas más deliciosas Que una persona puede comer Es quizá la sopa más conocida a nivel internacional Su aparición se remonta a la antigüedad Cuando surgió la necesidad De preparar los alimentos más blandos Para facilitar su digestión y masticado Tiene su origen en la época prehispánica En el estado de Tlaxcala, México Tlaxcala significa lugar donde abundan las tortillas O tierra de maíz Con la abundancia del maíz en la región La gente mesoamericana logró adaptarlo Además que desde ese tiempo Muchos alimentos en México Son elaborados gracias a él Por ejemplo Los tlacoyos, las quesadillas, las empanadas Los tacos, las enchiladas Los chilaquiles, etc. Según las leyendas de aquella época Se dice que la primera tortilla Se preparó combinando maíz fresco Con granos secos Para satisfacer a un antiguo rey maya En el año 10.000 a.C. 3.000 años más tarde Los residentes del Valle de Tehuacán Empezaron a usar recipientes hechos de piedra Para hervir el maíz que crecía a sus alrededores Fue poco a poco que incluyeron Como ingrediente principal a la tortilla También se dice que en el siglo XVI Los españoles llegaron a México Y que en realidad fueron ellos Quienes trajeron la tradición de la sopa Así como los pollos y especias Para hacer los caldos La sopa de tortilla También es conocida como sopa azteca En algunas regiones A continuación te compartimos Una deliciosa receta Ingredientes Un cuarto de kilo de jitomate maduro Media cebolla cortada en trozos Un diente de ajo pequeño Una ramita de pasote Un chile pasilla Diez tortillas Medio litro de caldo de pollo Una lata de crema Un cuarto de queso fresco Media pechuga de pollo deshebrado Una taza de aceite Un aguacate Sal al gusto Preparación Hazar los jitomates La media cebolla Y el ajo Muelen al licuador El jitomate sin cáscara Junto con la cebolla El ajo Media cucharada de sal Y media taza de caldo de pollo En una cacerola calienta Una cucharada de aceite Agrega el puré Cocina por 5 minutos A fuego medio Agrega el caldo de pollo Y deja hervir la sopa Por 10 minutos Y rectifica su sazón Aparte corta las tortillas En tiras de 3 a 4 centímetros de largo Por uno de ancho Y fríe Corta el chile pasilla en aros Y retira las semillas Después fríelos levemente en aceite Coloca las tortillas fritas Y los aros de pasilla En una hoja de papel absorbente Toma un puño de tortillas fritas Colócalas en un plato hondo Y vierte la salsa A modo que no quede Ni muy seco Ni muy caldo Decore cada plato Con anillos de chile crujientes Cubos de aguacate Tiras de queso fresco Y un toque de crema espesa Buen provecho No importa si es para el desayuno La comida o la cena La sopa de tortillas Se antoja a cualquier hora y día Yo soy Patricia Tirado Y los espero muy pronto Con más recetas tradicionales Aquí en su programa Comunidad INEA Radio Muchas gracias por antojarnos Patti De veras que Te queda muy sabrosa Esta sopa de tortilla Ahora sí Ya casi se nos termina Esta primera emisión de marzo Pero no podemos irnos Sin antes Escuchar una de las secciones Que estrenamos este 2020 Y que se ha convertido En una de nuestras favoritas Pues nos ayuda a motivar A todos nuestros radioescuchas A perderle el miedo A los libros Así es Hoy en Círculo de Lectura Yareli Gamiño Nos recomienda un libro Que los papás Y las mamás Que nos escuchan Pueden leer a sus hijos Y seguramente Pasarán un gran momento familiar Vamos a escuchar De qué se trata Círculo de Lectura La ovejita que vino a cenar Steve Smallman La ovejita se despertó Y le dio un gran beso No Gritó el lobo No es justo Soy un lobo grande y malo Y tú eres Un estofado ¿Tofado? Dijo sonriendo la ovejita Y señalando al viejo lobo Añadió ¡Dobo! ¡Oh señor! Dame fuerzas Refunfuñó el viejo lobo ¡Tienes que irte! La ovejita que vino a cenar Es la historia De una inocente Y dulce ovejita Que acaba llegando A la casa del lobo Justo cuando Este está preparando La cena El lobo está cansado De comer siempre Sopa de verduras Mientras piensa Cuánto le apetece Comerse un buen guisado Aparece la ovejita La ovejita está medio congelada Por el frío del exterior Y solo quiere calentarse Y que la abrace El lobo en cambio La invita a pasar Con la intención De comérsela para cenar Este lobo es tan refinado Que quiere comerse A la ovejita En su mejor estado Y con tantas atenciones Recibidas La dulce e inocente ovejita Se está encariñando Con el lobo Esta se queda dormida En su regazo Y es cuando el lobo Se da cuenta Del tiempo que hacía Que nadie lo abrazaba La ovejita que vino a cenar Es un cuento impredecible Que mantendrá A los niños De cualquier edad En suspenso Prácticamente hasta el final ¿Se comerá el lobo a la oveja? Este se trata De un cuento Que rompe con los estereotipos Sobre el lobo malvado Que quiere devorar A todo el mundo Y es que Aunque el lobo Es carnívoro Por naturaleza Es capaz de apartarla A un lado Cuando descubre Lo que es el cariño La ternura Y la amistad Este cuento Enseñará a los pequeños El valor de la amistad La importancia De cuidar el uno del otro De ayudar a los desfavorecidos Y proteger a aquellos Que te necesitan La ovejita que vino a cenar Les transmitirá también Un mensaje muy tierno Sobre la necesidad Que en el fondo Todos tenemos de dar Y recibir cariño Espero que les guste Esta recomendación El libro lo pueden conseguir En cualquier biblioteca Librería O en internet Yo soy Yareli Gamiño Y los invito a acompañarme En este círculo de lectura Hasta pronto Gracias Yareli De verdad Que importante Que los padres Pasen tiempo con sus hijos Y que mejor que leyendo Y practicando Este maravilloso hábito Bien pues ahora Si llegamos al final De Comunidad INEA Radio De esta semana Pero por supuesto Los esperamos La próxima semana Con más información Por lo pronto Nos despedimos Desde la Ciudad de México Alejandra Cruz López Y Francisco Ortiz Mendoza en los micrófonos Marisela Calderón Estuvo en la coordinación De producción Jonathan Vargas Y Matías Velázquez Estuvieron en la realización Daniela Espinosa Yareli Gamiño Coni Torres Y Leonardo Da Silva Estuvieron en las secciones especiales Además Patricia Tirado Víctor Hugo Trevilla Y Ricardo Vergara En la investigación Con el respaldo Siempre De la Dirección de Concertación Y Alianzas Estratégicas Del INEA Y del Instituto Nacional De los Pueblos Indígenas INPI Recuerden que tenemos Una cita La próxima semana Aquí En Comunidad INEA Radio Los esperamos Hasta siempre Esta fue una coproducción Entre el Instituto Nacional Para la Educación De los Adultos INEA Y el Instituto Nacional De los Pueblos Indígenas INPI Gobierno de México